Era un barrido por algunas cooperativas de la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil, pero en la Independencia II, la celebración era masiva en una terraza. Una de la madrugada y la Policía Nacional paró la fiesta, y al subir encontraron decenas de cabas de cerveza. Además de seis armas de fuego con las respectivas municiones, todas fueron lanzadas inmediatamente a los techos de casas vecinas, y esos kilos de cocaína fueron escondidos también en el baño. Nadie quedó en prisión por lo encontrado y por lo que se estaba realizando en ese lugar. Porque al momento en que nosotros ingresamos, las personas ya habían soltado los bloques de cocaína o las armas de fuego. Las habían dejado unos en los baños, otros incluso en las habas de cerveza. También hubo un caso en el que unas personas lanzaron en sus mochilas a las casas de al lado de las armas. Según el general Víctor Arauz, comandante de la zona 8, sobre ese caso se está realizando una minuciosa investigación para determinar responsabilidades. Se presume que no era una simple celebración. Era una edificación de tres pisos, más de 200 personas. Se va a realizar la investigación respectiva para ya determinar cuál sería el propietario de esa vivienda, y dentro de las investigaciones poder detener a alguna persona y que responda por esta actividad hasta cierto punto ilícita, y que va en contra de las disposiciones del COE. La intendencia clausuró 19 locales relacionados a actividades nocturnas, y lo mismo se pudo divisar mediante cámaras del ECU 911 en otras ciudades, por ejemplo en Loja, también en Ibarra, y algunos barrios de Quito. Así lo confirmó el director nacional de esa institución, Juan Zapata. La crisis la tenemos que vencer juntos, tenemos que hacer un frente común. Denuncia el 911, especialmente cuando existe en su barrio, en su condominio, en su urbanización, fiestas clandestinas, llame al 911, porque no solamente está poniendo en riesgo la salud propia y de sus amigos cercanos, sino de toda una ciudad. Ya revisando cifras por este tipo de fiestas, del 12 de marzo al 24 de julio, Guayaquil registra el mayor número de reportes al 911, con 1.653, seguido de Esmeraldas con 1.402, tercero en el reporte está Quito con 1.005, Manta con 603, y Santo Domingo de los Sáchilas con 553, informó Charlie Pisa.